Wohra TV También te da la mejor música Por las mañanas Con el break Con el break Con el doble break 9 y 30 y 10 y 30 Con el break La mejor música de moda Con el doble break 9 y 30 y 10 y 30 Solo por Wohra TV ¡Qué malo!